¿Qué le pasó? Está grave ese caso, ¿eh? ¿Qué le pasó? ¿Listo, vámonos a darle? Comperos, diputados, buenas tardes. Comperos, diputados, secretarios, sirva a estar a conocer los asuntos, vamos a tratar en esta reunión. Claro que sí, presidente. Reunión de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, 3 de mayo del año 2017, orden del día, pase de lista de asistencia. Número 2, instalación de la reunión de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Número 3, presentación del programa manual de trabajo de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 4, intervención de los ciudadanos diputados. Número 5, nombramiento del titular de la Secretaría Técnica de la Comisión de Trabajo y Previsión Social para su aprobación en su caso. Paso número 6, intervención de los ciudadanos diputados. Número 7, clausura. Le pido, por favor, se sirva a dar cumplimiento al primer punto del orden del día. El primer punto del orden del día es el pase de lista de asistencia. Comisión de Trabajo y Previsión Social. Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. Diputado Jesús Alberto Cetina Tejero. Cetina, presente. Diputada Santi Montemayor Castillo. Diputado José de la Peña Ruiz de Chávez. Presente. Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández, presente. Diputado Presidente, le informo la asistencia a esta reunión de tres diputados integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Le pido, diputado secretario, se sirva a justificar la inasistencia a los diputados Santi Montemayor Castillo y Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. Habiendo quórum, se instala la reunión de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Siendo las dos horas con dieciocho minutos del día 3 de mayo del 2017. Diputado secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día. La presentación del programa anual de trabajo de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Compañeros diputados, me permito presentar el programa anual de trabajo de la Comisión del Trabajo y Previsión Social. Un compló. Un compló. Organizaste tú, ¿verdad? Por lo que hace el seguimiento del presente plan, en primera instancia se asume que la presidenta de la Comisión debe ser la... ... 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